Y una vez más, los misteriosos de la cumbia y el famosísimo pelo Tóquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así que es un bailador, ya se moría contento Tóquen la cumbia señores, toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Y el saludo se va para el traidor juzgán Y de regreso, el más conocido que es famoso, el misterioso muñeco Tóquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así que es un bailador, ya se moría contento Tóquen la cumbia señores, toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Y como la goza, ese misterioso niño, allá en Nueva York Mírame bien, mírame vieja, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Tóquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así que es un bailador, ya se moría contento Tóquen la cumbia señores, toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja